No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, aunque no me crees, no te quiero más, no te quiero, porque cada vez cada vez engaño, es más duro, porque estar contigo, es como vivir sin futuro, porque me has vaciado, cada simple razón, de amarte, porque has destruido, cada ganas de acariciarte, porque ya está lista, en tu boca otra mentira, mientras tú me besas, me he preparado a otra tortura. No te quiero más, porque quererte es solo una locura, una estúpida, inútil amargura, que cada día dentro de mí empeora, no te quiero más, porque quererte es solo un gran castigo, no te quiero más, no te quiero más, te lo juro, porque ves manchado, cada sentimiento más puro, porque me has quitado, toda la poesía, de mis sueños, porque has apagado, la más clara estrella en mi cielo, porque tus palaces, fortifican cada sentido, porque tu silencio, es un insulto a lo que te pido, porque tu egoísmo, es un monumento, a mis penas, mucho te pareces, a lo que no eres, si lloras, no te quiero más, porque tú no mereces ser amada, porque eres una niña malcriada, es que te han querido demasiado, no te quiero más, porque ya se acabó mi sentimiento, dejando espacio al arrepentimiento, dejando decirte haberte amado tanto, y sigo amándote. Una insúpida, inútil amandura, que cada día dentro de mi emperora, por cada lágrima yo te mantigo, no vale la pena sufrir contigo. ¡Gracias!